El pasado 14 de mayo, Donald Trump inauguraba la nueva Embajada de Estados Unidos en Jerusalén tras anunciar su traslado desde Tel Aviv. La reacción por parte del pueblo palestino no se hizo esperar y se realizaron multitud de protestas que fueron duramente reprimidas por el ejército israelí. Las marchas se cobraron la vida de más de un centenar de manifestantes y se saldaron con más de 10.000 heridos por disparos de los soldados israelíes. Por su parte, la ONU ha acordado una investigación por la muerte de los manifestantes palestinos en Gaza. Esta noche, en Forapache, analizamos la situación política en Palestina.